quien es Leslie Gallardo, la modelo de OnlyFans que sería novia de Emilio Osorio. El romance de Emilio Osorio y Karol Sevilla terminó, tras aproximadamente tres años juntos. Fueron los propios actores quienes confirmaron su rompimiento a través de redes sociales, con dos videos que han desatado controversia entre sus seguidores. Mientras el halcón dio a conocer su ruptura por accidente, la exestrella Disney gritó a los cuatro vientos su soltería. Emilio Osorio se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales, por un video viral donde aparece besando a nada más ni nada menos que Leslie Gallardo. Pocos saben quién es Leslie Gallardo, pero de acuerdo con información disponible en sus redes sociales, se sabe que es una influencia mexicana en ascenso, pues está a punto de alcanzar su primer millón de seguidores en Instagram. Antes de convertirse en una figura de redes sociales, Leslie Gallardo incursionó en la industria del entretenimiento nacional, en un famoso reality show, Acapulco Shore. La influencer entró en la quinta temporada que se estrenó en 2018, y desde ese entonces no ha parado de trabajar en el medio, ya sea en programas o en colaboraciones por internet. También formó parte del reality show La Ley de la Selva, donde se convirtió en una de las favoritas para ganar, y en este año fue nominada en la categoría realeza de reality en los MTV Mia, por su participación protagónica en La Venganza de los X-VIP. Los supuestos enamorados fueron captados dándose un beso, en una fiesta que se llevó a cabo en la Ciudad de México, con motivo del cumpleaños de Nurka Marcos y el propio Emilio Osorio. De hecho, Leslie compartió una historia de Instagram donde felicitó a El Halcón y levantó sospechas de romance. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.